Tienes que entender algo muy claro. Tú eres, para ti mismo, el hombre más importante del mundo. Tienes que considerarlo así, porque si no te das tú esa importancia, nadie te la va a conceder. Pero antes, tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que saber cuáles son tus cualidades, cuáles son tus efectos, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y aumentar tus fortalezas y de alguna manera enmendar tus debilidades. Ser un hombre íntegro como el que pretendemos que seas, significa que puedas y sepas compartir y repartir lo que sabes. Que puedas con toda confianza hablar de lo que sabes de una manera no arrogante, no presunciosa, sino con la intención de que todo mundo que te rodea sepa lo mismo que sabes tú, para estar hablando siempre en el mismo idioma y para poder entre todos generar un nuevo tipo de sociedad, una sociedad mejor educada, una sociedad más decente en la que se pueda vivir con tranquilidad y en paz. Esto de compartir lo que uno sabe y tratar de que los demás lo discutan con uno para llegar a mejores conclusiones, no siempre genera amigos. Más bien puede generar antipatías y antagonismos, pero eso tienes que aprender a lidiar con ello. Tienes que aprender a lidiar con la gente que te va a antagonizar o que se va a convertir en tu franco opositor. No te preocupes, no van a ser la mayoría, van a ser la minoría, porque si tú sabes lo que estás hablando y lo estás compartiendo con la mejor intención de ser alguien positivo en la vida de los demás, siempre serás bien aceptado, malo que fuera lo contrario. Desde luego que al estar compartiendo con otras personas tus puntos de vista, tus opiniones y lo que sabes, siempre habrá quien sepa algo más que tú y siempre habrá alguien que te enmiende la plana. Tienes que aprender a admitir tus errores y tienes que aprender a enmendarlos para ser un hombre completo, para ser de veras el hombre más importante del mundo. Tú eres para ti mismo y te lo repito, el hombre más importante del mundo y tienes que lograrlo. Un hombre de verdad, como el que estamos describiendo, siempre dice la verdad o por lo menos nunca miente, nunca dice cosas falsas, nunca difunde cosas que no son ciertas. Un hombre importante, como el que queremos ser, no critica ni juzga, por lo menos no critica ni juzga a las personas. Puede criticar y juzgar pensamientos o actitudes, pero no es lo mismo criticar un pensamiento o una actitud que criticara a una persona. Una persona puede estar diciendo algo que va contra nuestros principios o que va contra principios éticos. Pues eso no significa que ese hombre o que esa persona sea una persona antiética. Significa nada más que está diciendo algo que está contradiciendo un principio generalmente aceptado como bueno o ético. Y eso hay que aprenderlo muy claro. No podemos o no debemos juzgar ni criticar a las personas. Podemos juzgar y criticar pensamientos y actitudes de otras personas con objeto de intercambiar opiniones y tratar de que se enmienden cuando están en un error. Y esto que te estoy diciendo depende muchísimo de que sepas escuchar. Nosotros en los videos que hemos grabado de El Arte de Conversar hemos sido muy enfáticos en esto de saber escuchar. Y hay que aprender a escuchar a los demás porque los demás pueden estar diciendo cosas que nosotros ignoramos y que nos conviene aprender de ellos. Por eso en El Arte de Conversar siempre hemos dicho aprende también a escuchar antes de hablar. Es lo más importante que queremos que seas. Es lo más importante que queremos ser nosotros mismos para nosotros mismos. Siempre tiene un propósito. Ten en tu vida un propósito y lucha por él. Nunca desistas de luchar por tu propósito. Ni te cambies a otro camino si no estás tan seguro de que el propósito inicial era el bueno. Cuando tú tienes un buen propósito inicial, síguelo. Continúa en él toda la vida para que siempre lo consigas y logres llegar a donde quieras llegar. Y tengo algo más para ti. Aléjate de la gente negativa. Aléjate de la gente que solamente tiene pensamientos negativos. Aléjate de la gente que tiene tendencias delincuenciales. No hables con ellos, no te juntes con ellos, no te convienen. Porque hablar con ellos, las cosas positivas que tú conoces, es como arrojar perlas a los cerdos. No arrojes perlas a los cerdos. Aléjate de la gente negativa y aléjate particularmente de la gente con tendencias delincuenciales. Tú eres un hombre muy importante para ti mismo y un hombre importante. De ninguna manera es un delincuente. Es un hombre íntegro y completo. Esto te obliga a tener siempre un discurso claro y breve. Siempre claro en lo que vas a decir, sin ninguna duda en lo que estás diciendo. Y con las respuestas siempre adecuadas por lo que pudieran preguntarte al respecto quienes te escuchan. Esa es una última recomendación que te doy para que tengas en cuenta que el hombre más importante del mundo para ti mismo eres tú mismo. Eso es todo lo que tenemos que decir por hoy amigos, espero que lo tomen en cuenta y de algo les sirva. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, pulsar el renglón de únete y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias.